No vamos a regalar la revolución ni sus espacios. Debemos y podemos gestionarlos mejor, aprendiendo más de todos y de todos. Mientras mayor calificación y experticia tengan las personas que lideran los espacios culturales, se apreciarán las obras con mayor rigor y justicia. Creemos firmemente que la obra de arte tiene no solo el derecho, sino la misión de ser provocadora, arriesgada, desafiante, cuestionadora, también enaltecedora y emancipadora. Someterla a la censura subjetiva y cobarde es un acto de lesa cultura. La libertad de expresión en la revolución sigue teniendo como límite el derecho de la revolución a existir. La libertad de expresión en la revolución sigue teniendo como límite el derecho de la revolución a existir.